Un rescate a pleno pulmón o acabamos en una segunda cosa que es el escenario a la griega. Vamos a ver, Europa no nos va a regalar nada de dinero de ninguna de las formas. Todo esto son fuegos de artificio. Al final, Europa, ¿qué es lo que va a exigir? Pues si usted quiere ayudas, me tiene que dar un plan que me indique que usted va a ser capaz de controlar sus cuentas y de volver a la senda de la estabilidad presupuestaria, porque si no, no tengo la seguridad de que vaya usted a devolver las ayudas. Y aparte, mis ciudadanos en Holanda, en Alemania, en otros países, se rebelan por dar ayudas a fondo perdido a países que las malgastan. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno? Lo que ya está haciendo, aunque no lo cuentan, aunque tratan de ocultarlo, el gobierno está ofreciendo a Bruselas recortar las pensiones, cambiar las bases de cálculo de cotización para que al final cobren los pensionistas futuros menos dinero. Al final, el gobierno nos va a hacer pagar la factura de la juerga que el gobierno se ha corrido. No van a recortar nada en chiringuitos, de hecho, piensan dedicar parte de las ayudas a todas sus bazofias. Hecho de menos, por cierto, el apartado de quema de símbolos heteropatriarcales, 600.000 millones de euros. Eso yo creo que lo han debido meter con su concepto en industria cultural. Industria cultural, ¿verdad? Viendo por dónde van ellos, a eso lo deben llamar industria cultural. Al final, Bruselas va a decir, estupendo, a ver, ¿dónde está el plan? ¿Cómo vas a recortar pensiones? No, ni siquiera van a decir eso. ¿Cómo vas a cuadrar las cuentas? Y ellos podrían recortar del gasto superfluo del Estado, pero no, se lo van a hacer pagar al ciudadano. Y vamos a ver esto cómo acaba, si este gobierno puede perdurar, porque sería la muerte para Podemos entrar por esa vía. Yo no veo nada claro el asunto.